Comprometidos con la agricultura del futuro, Yondir exhibió toda su tecnología en un stand de 9.800 metros cuadrados en Expo Agro 2024. Nuevos y potentes tractores como el 7M, la cosecha digital y el Operation Center se unen al automatismo, la inteligencia artificial, la precisión y el servicio para dar el mejor resultado al productor y al contratista. Vamos a conocerlo. Bueno, hay dos caminos, Diego. Está el camino de la automación, procesos que se van automatizando, estos procesos repetitivos que hoy se llevan adelante cada ciclo productivo y que van un camino hacia la automación. No todos vamos a terminar seguramente con un equipo autónomo, pero sí en procesos que pueden hacer mucho más eficientes la forma de trabajar. Y por otro lado, la parte de la digitalización. O sea, el agro se está digitalizando y nosotros desde 2018 somos una compañía digital que vamos acompañando esta transformación. digital. Tanto del lado de los clientes como también de la red de construccionarios. ¿Y qué nivel tecnológico tienen integrado de fábrica el porfolio de tractores, sembradoras y polverizadoras, ayudando al productor y contratista a sumarlo al ecosistema conectado de Yondir? Nosotros comenzamos con la producción nacional desde 2012 en Ranero Baygorria. En 2017 inauguramos la línea de la serie 7, tractores de alta potencia para sembradoras grandes. Para poder tirar 20 líneas de siembra. Ese tractor que en 2017 tenía una cierta especificación, hoy lo estamos relanzando con un nivel de tecnología muy superior. Una serie más avanzada, no solamente piloto automático, es automatizar la trayectoria dentro del lote, automatización de maniobra, es a giro automático, predeciendo justamente, más que nada para optimizar el radio de giro y el tiempo operativo dentro del lote. Sincronización de datos de máquina a máquina. Toda la documentación de siembra, laboreo, incluso en contacto con otras máquinas subida a la cuenta, al Operation Center de cada usuario. Y la posibilidad, la gran novedad que tenemos ahora, el Machine Sync. La sincronización con la cosechadora que puede acompañar justamente o guiar, mejor dicho, a ese tractor con la tolva de manera de hacer una descarga lo más eficiente posible. ¿Y qué conectividad requiere este nivel de tecnología embarcado en tractores? Y sobre todo, ¿cuáles son los monitores que sumaron para darle simplicidad al sistema? Todo ese paquete, obviamente, requiere una transmisión un poco más avanzada, más tecnológica. Monitores de quinta generación. Si hablamos del 2000, que comenzamos con las primeras generaciones, estamos en la quinta. Lo que nos da la posibilidad de tener un entorno muy amigable, ya muy semejante a una tablet, con señales de altísima precisión. Todo satelital. Y la posibilidad de tener repetibilidad en cinco años. Es decir, que las líneas que vos estás marcando hoy, la podés repetir y volver a encontrar el mismo surco a lo largo de varios ciclos productivos. Entonces, eso da la posibilidad de llevar una eficiencia al agro, de preparar también a los operadores, porque también es un camino que realizamos con la red de concesionarios. Tenemos instructores certificados en la red. Hoy hay más de cuatro instructores en cada uno de los centros, de los puntos de venta. Entonces, esto nos permite multiplicar el conocimiento y prepararnos, porque todos necesitamos justamente aprender. Y esto se aprende relativamente simple, pero requiere justamente a alguien que te guíe y principalmente a campo con tu propio equipo. Así que esa es un poco la apuesta que estamos llevando adelante, en conjunto con la red, que es una de nuestras grandes fortalezas. Y todo esto de la mano de la posventa conectada, porque otra de las tecnologías que es clave en este acompañamiento es poder tener, de alguna manera, esa conexión y saber dónde están operando nuestros clientes. Para poder asistirlo, poder tener un contacto telefónico, poder tener una asistencia remota al monitor. Y de esa manera nos vamos acompañando en este camino hacia la transformación digital o hacia la digitalización. Con la serie 7, la cosecha digital es una verdadera realidad que incorpora inteligencia artificial para ser eficientes en las pérdidas y mediciones. ¿Cómo se autorregula automáticamente? Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Incorporada dentro de la maquinaria, esa capacidad de poder sacar la calidad de grano con una medición cada 3 segundos, con imágenes que se autorregulan cada 30 minutos en la máquina y esa posibilidad de tener los ajustes automáticos. O sea, hoy estamos cosechando lotes que están sembrados por ambientes. Y eso no debería ser una barrera para que la máquina se autorregule y tener un nivel de pérdidas acorde y una calidad de grano acorde. Sistema de automantenimiento, regulación por inclinación, o sea, eficiencias que justamente permiten que el operador ya esté centrado en generar datos de alta calidad más que estar preocupado por la línea que sigue o cómo se llena el tanque de la tolva, ¿no? ¿Cómo la maquinaria hoy toma decisiones sin el operador? ¿Cuáles son los parámetros que analiza para la toma de decisiones? Bueno, ahí hay un detalle en realidad. Siempre la inteligencia artificial requiere de esa sensibilidad del humano. O sea, el operador es clave en la configuración. Él determina de esas imágenes cuál es la calidad de grano que yo quiero obtener. Y a partir de ahí la máquina repite. Con ojos especiales, con dos cámaras, acceso a la noria, el retorno, y eso va regulando automáticamente todo el sistema de trilla y de separación de la máquina. Lo que nos permite mantener a lo largo de todo el día, imagínate, prácticamente 180 calibraciones durante el día puede haber. Donde hoy un operador, con todas las ganas, la mejor intención, normalmente realiza tres. Por lo general, al comienzo de la mañana, al mediodía, final de la tarde, ajustando un poco por humedad. Entonces, realmente es una eficiencia muy alta, que es lo que nos permite dar este salto en tecnología. Biotecnología, siembra directa, agricultura de precisión, y hoy el salto es la inteligencia artificial, la automación de esos procesos que son los poderes como sobre humanos, que acostumbramos a decir en la compañía, que requieren de ese operador, de esa mente humana, pero que lo llevan al máximo durante todo el día, todas las jornadas. ¿Y cómo crece la electrónica en la siembra para ser precisos en cada metro en lotres con gran variabilidad? Los sistemas de siembra variable, de aplicación variable, ya están incorporados en nuestros equipos, y no solamente es la posibilidad de hacer esa modificación, ese cambio de dosis de manera automática, sino de tener todo reflejado, todo documentado en la nube de cada usuario. De ahí viene el Operation Center, el Centro de Operaciones, que cada usuario puede gestionar su propia aplicación, definiendo todos estos procesos, porque vos lo comentabas recién, nos lo preguntabas, de qué manera nosotros incorporamos o hacemos esta transformación digital, es en cada uno de los participantes del ecosistema. Es cargar el nombre del equipo, el nombre de la semilla, en qué momento voy a aplicar, cuándo la siembro, a qué profundidad, cuándo polverizo, cuándo fertilizo, y el momento de la cosecha. Teniendo esa trazabilidad en lo que nos permite ir ajustando los parámetros, independientemente del clima, de cómo vamos a ir ganando esos márgenes de producción cada vez más crecientes. Esa es la clave y como equipo nosotros tomamos esa responsabilidad, de tener especialistas, tener agrónomos dentro del equipo del concesionario para poder tomar esas decisiones. Hoy tenemos 17 Centros de Soluciones Conectadas, que es una oficina que nos puede integrar un equipo interdisciplinario. Ingenieros agrónomos, especialistas en datos, tenemos analistas de datos, data wranglers, que están generando Power BI, puntos de información para los usuarios, para que puedan recibir un reporte detallado de dónde está la oportunidad de mejora, tanto en el uso de la máquina como en la aplicación agronómica en la que estén trabajando. Entonces, con esta recomendación, que es una consultoría que brinda el concesionario, tiene un costo, nos permite llevar a estos clientes al próximo nivel de productividad, que es la brecha justamente en digitalización que es de lo que se viene. ¿Cuál es la tasa de retorno de inversión de toda esta tecnología que tienen embarcada en siembra, pulverización y cosecha? Es altísima y de hecho hay algunos promedios que nos pueden decir en lo que es la eficiencia en el uso de combustible, en la gestión de flotas, la logística que tiene la máquina dentro del lote, que parece algo hasta muy conocido, pero nos permite ir trabajando de una manera diferente. Eso en salud de máquina o en lo que es referido a la operación del equipo específicamente. También se mide cuánto de la tecnología embarcada, incorporada a la máquina, se utiliza, porque muchas veces hay máquinas que están equipadas de fábrica con un piloto automático y tal vez no se usa al menos en el 80-90% del tiempo. Entonces, ¿cómo poder, de nuevo, con capacitación, reforzar estos conceptos para ir a la ecuación económica? Esto se representa en más productividad, en ahorro, semilla, en la no superposición y también en márgenes de productividad que, con una combinación entre el arreglo espacial, el número de semillas, más la fertilización adecuada para cada sector del lote, es lo que permite ese salto en productividad. ¿Y cuál es la visión que tiene Yondir sobre el futuro del agro con la automación, la inteligencia artificial y la electrificación? Ya lo estamos viendo y se están anticipando estos modelos predictivos. Con esa información que cada usuario va recopilando de su propio establecimiento, la inteligencia artificial nos empieza a ayudar a ir predeciendo rendimiento. Es decir, bueno, por un año niño, un año niño, ¿cómo yo puedo jugar con estas variables? ¿Jugar con la fertilización, con fechas de siembra, con espaciamientos? Lo que conocemos tradicionalmente, que veníamos con una aplicación de los abuelos, de los padres, hoy va cambiando. Y la generación nueva, eso lo comprende perfectamente bien, porque sabe leer muy bien, está basada en datos. Entonces, esto es lo que nos permite justamente analizar cuáles son las mejores oportunidades, así como elegir cuál es el cultivo más adecuado para poder aprovechar al máximo la productividad, la rentabilidad del lote. Y lo más interesante de todo es que con estas aplicaciones estamos siendo sostenibles con el medio ambiente, porque esa medición, la no duplicación de aplicaciones, la reducción de insumos, es lo que nos lleva a la próxima etapa. Hoy estamos seguramente en un ecosistema donde se están midiendo y evaluando cada una de las aplicaciones, y al medir, sin duda nos prepara para el próximo salto, para el próximo nivel.